Yo ya no puedo más contigo Mi bendición, mi castigo, mi delirio Tu misma esencia es lo que corre por mis venas Porque he sido maldecido Porque no puedo más sostener el peso de esta tristeza Maldito anillo de oro, algunos ven un tesoro Mientras estoy envuelto en su odio Oh, yo ya no puedo Seguir así aunque realmente quiero Mi pena evita los pasos ligeros Tienes prohibidades y no soy el primero Yo ya no puedo más Seguir con este lío que me mata Romper este ensueño aunque yo quiero más contigo Es algo prohibido Yo ya no puedo más contigo Mi bendición, mi castigo, mi delirio Tu misma esencia es lo que corre por mis venas Porque he sido maldecido Porque no puedo más contigo Porque no puedo más sostener el peso de esta tristeza Maldito anillo de oro, algunos ven un tesoro Mientras estoy envuelto en su odio Oh, yo ya no puedo más contigo Oh, yo ya no puedo Romper este ensueño aunque yo quiero más contigo Es algo prohibido Oh, yo ya no puedo más contigo Oh, yo ya no puedo más contigo Gracias.